Música Muy buenos días a todos y a todas, bienvenidos a esta quinta charla de Elicon. En nombre de la Dirección General de Difusión y Vinculación y del Departamento de Difusión Cultural les damos la más cordial bienvenida y les agradecemos el tiempo brindado este fin de semana. Bienvenidos a esta quinta charla que lleva como título La Transición Democrática Procedimental en México. Recordarles la dinámica de las preguntas al ser un evento grabado, es necesario hacer uso del micrófono para que quede registrada su pregunta y que se pueda responder. Además recordarles que si se registraron por medio de nuestro correo electrónico o del teléfono ya no es necesario anotar su nombre en las hojas de registro que estarán pasando más adelante. Cedo el uso del micrófono a la maestra Ingrid Pérez Tangasi quien nos presentará al invitado del día de hoy. Bueno nuevamente sean todas y todos bienvenidos, el día de hoy me da mucho gusto que nos acompañe y que haya aceptado nuestra invitación el maestro Ignacio Ruelas Olvera, quien entre otras cosas se distingue por su sabiduría y experiencia. El maestro se graduó como ingeniero industrial en el Instituto Tecnológico de Aguascalientes, donde también cursó una especialidad en producción industrial. Cuenta con estudios de pedagogía y especialidades en derecho electoral y filosofía por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, una maestría en filosofía por la Universidad del Valle de Atemajac y otra en instituciones políticas y procesos electorales en el entonces Instituto Federal Electoral. No contento con todo eso, también se licenció en derecho por la Universidad Latinoamericana. Una de sus más importantes experiencias laborales llegó casi inmediatamente después de su titulación, ya que se desempeñó como secretario privado y luego particular del entonces gobernador de Aguascalientes, Rodolfo Landeros Gallegos. A su vez formó parte de la 52 legislatura del Honorable Congreso del Estado, para después colaborar en la capital del país en la Subsecretaría de Gobernación, concretamente en la Secretaría Técnica de la Comisión Federal Electoral. Luego, trabajó en la Dirección General de Derechos de Autor y retornó a Aguascalientes como director de Planeación Educativa de los Servicios Coordinados de Educación. Con posterioridad, se hizo cargo del Registro Nacional de Electores de Aguascalientes. Ha sido también catedrático en las Universidades Autónoma de Aguascalientes, del Valle de Atemajac, Cuauhtémoc, entre otras. Y principalmente, hay que destacar que fue uno de los fundadores del Instituto Federal Electoral, actualmente Instituto Nacional Electoral, en el cual laboró por más de tres décadas, distinguiéndose por su desempeño y excelencia en distintos cargos como vocal ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Aguascalientes, director ejecutivo del Servicio Profesional Electoral y director ejecutivo de Administración, entre otros. Bienvenido, maestro. Muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Gracias a todas y a todos. El inicio siempre de las presentaciones es como un globo de gas, y luego le ponen una tarjeta al hilito, donde pone uno todas sus presunciones, luego le cortas, el globo se va y la tarjeta se queda. Espero que no se vayan ustedes insatisfechos con la charla del día de hoy. Seguiremos los mecanismos que ya tienen establecidos en este formato, en este programa también desarrollado y en esta quinta participación. Debo agradecer profundamente la invitación, me siento muy honrado. pisar las aulas universitarias, especialmente la de la autónoma, no deja de ser una terapia. El solo hecho de ingresar y caminar hasta este espacio le deja a uno ya en sí mismo una tranquilidad de que en este cerebro de la sociedad de Aguascalientes se puede transformar realmente el mundo y no esperar que las entidades de interés público lo prometan. La universidad es un ejemplo nacional, internacional, mundial, y es una responsabilidad muy alta. En ese sentido, el día de hoy quisiera comentar con ustedes este tema de la transición democrática procedimental, porque mucho hay una gran confusión en el sentido de que transitamos a la democracia. Y esto es una falsedad. Transitamos al procedimiento electoral y no hemos conquistado la democracia de calidad. Es decir, no hemos podido, en términos, en la gramática de Aguascalientes, no hemos podido ilvanar y desilvanar cómo lograr una sociedad participativa, deliberativa, que pueda actuar en consecuencia para la construcción de una nueva sociedad democrática. Porque en el eje, en el eje está la democracia. La democracia está en el epicentro de la economía, está en el epicentro del desarrollo, está, sostiene todas las actividades que la sociedad pueda desarrollar. El tema del procedimiento electoral, que es el que vamos a tratar de explicar esta mañana, es realmente muy lento, de 1911 con la ley Madero hasta 2024. Es muy lento, hasta 1977, y luego adquiere un impulso importante a partir de los 90-89, en donde tuvimos hasta dos reformas electorales por año, y nos quedamos en la de 2014. El tema de la... en el que quiero partir es lo que yo llamaría la primera ley electoral de orden federal que nos auxilió en México el modelo que vivía, un modelo ya monocolor, un solo partido, y funcionaba con una maquinaria propia del siglo XX de corporativismo, como... pero en una sociedad en la que los medios de comunicación no habían llegado y no lo habían saturado a los pueblos, a la sociedad, no lo habían saturado a 360 grados. Entonces, era muy fácil la conducción de una institucionalidad o de una disciplina hacia los gobiernos. Esta ley de 1946 con Ávila Camacho, que es la primera después de 1911, se caracteriza por un federalismo electoral centralizado. No podía ser de otra manera. Si no se actuaba en esa línea de transmisión, se empezaban a perder los controles de los grupos y de la sociedad. No dejaron de existir. Y la historia está llena de esos capítulos, a veces inexplicables, a veces muy épicos, a veces muy mitómanos, pero finalmente se cuidaba esa línea. Después, Miguel Alemán hace dos reformas dadas a la naturaleza de estos movimientos que empezaron a darse en las sociedades más cosmopolitas. La primera es la de 1949, en la que hay un paso importantísimo, que es que la iniciativa presenta la idea de sacar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de los procesos electorales y a la Procuraduría Federal, que formaban parte de los litigios electorales. Entonces, como ustedes pueden imaginarse, era imposible que pudiese algún ciudadano o ciudadana decir algo que desentonara, una partichela que no fuera en la partitura de la sinfonía de la institucionalidad nacional. La otra que presenta Alemán es en 1951, y esta se caracteriza por, yo creo que ya ahí Alemán se preocupó, y como que le abrió la puerta a nuevos partidos, pero, para decir que no lograba la sociedad consolidarse en nuevos partidos, centraliza los cómputos, y entonces en los cómputos, pues ya centralizados, pues nadie avanzaba. Y el partido triunfador, el partido mayoritario, ganaba todo, 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 y además todo. Entonces, la reforma queda como un tema de estudio realmente importante. Luego, Ruiz Cortines, que la historia no le ha hecho mucha justicia, presenta una iniciativa en donde le pone más requisitos para la constitución de partidos políticos, pero además exige su iniciativa que los partidos puedan tener comités directivos estatales en cada una de las entidades federativas, más en el Distrito Federal. Entonces, esto hace, pues verdaderamente imposible que un grupo de ciudadanos pueda partirse para participar en la política con estas condiciones y buscando financiamiento por su propia cuenta. López Mateos, un poco más atrevido, hace, presenta la iniciativa para crear diputados de partido, y con una Cámara de 210 diputados, 278 de mayoría y 32 de partido, como que da una colación para que las oposiciones al Partido Revolucionario Institucional puedan darse por satisfechos de lo que estaba ocurriendo en el acontecer político. Bueno, del 63 hasta el 77 no pasa nada. México es un país tranquilo, institucional, armónico, apolíneo. México le cierra las puertas a Dioniso, a Dionisos, y se mantiene muy estable. ¿Quién prende la mecha? La mecha la prende un hombre de gran talento, Jesús Rey Ceroles. Rey Ceroles lleva la representación del presidente de la República al informe del gobernador de Guerrero, y en Chilpancingo hace un discurso en 77, en el que le avisa a su partido, al PRI, que el modelo político ya se había agotado, y que era el momento de hacer una apertura en la que pudiera consolidarse un nuevo modelo político para este país. Obviamente, los casicazgos, los líderes ideologizados, la estructura y la maquinaria del PRI, que era perfecta, como la clasificó el Premio Nobel de Literatura, evidentemente que no le hicieron caso y lo mandaron al churro. El presidente López Portillo le autoriza como secretario de Gobernación, siendo secretario de Gobernación, Rey Ceroles, que haga una consulta. Y es la consulta más importante de la historia hasta ahorita. La documental que existe de la consulta que dio origen a la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales es la consulta más importante. Y la hizo, la condujo, reitero, un hombre de grandes ideas, un universitario cabal, Rey Ceroles, y escucha a todo mundo, no solamente a los líderes de los partidos, no solamente a los líderes de opinión, a los comunicólogos, escucha a todo mundo, a los estudiantes, para ir consolidando ese proyecto. La Lope viene a ser un despertar el primer paso importante en el procedimiento electoral mexicano. Pero tardaron años en que se pudiera dar la concreción de estas actividades. Y, por ejemplo, un solo detalle, la credencial para votar con fotografía no es una idea del IFE, no es una idea del gobierno federal, no es una idea de algún partido político. La credencial, en un 80% de como la conocemos el día de hoy, es una propuesta que hizo Jorge Kruchyhan, siendo senador del Partido Popular Socialista, en la gran consulta de Rey Ceroles. En la Lope, obviamente, pues no se hizo. Pero la consulta sí dio estas posibilidades. Entonces, ahí inicia este gran periplo de la transición procedimental. Tenemos seis generaciones que acreditan esta transición procedimental. Está de 1976, que es la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales. Aquí se sintetiza, pues, este esfuerzo en donde hay una más pluralidad en la Cámara de los Diputados, en donde existen nuevas posibilidades de diálogo, pero no dura mucho, porque para la una segunda generación, en 1986, para sintetizarla en el Código Federal Electoral. El Código Federal Electoral, como instrumento de estudio académico, es un documento sumamente importante. Grandes procedimientos que hoy son vigentes vienen desde el Código Federal Electoral que tuvo mala prensa porque es el código que encabeza don Manuel Bartlett, que hoy ilumina las ciudades, y porque se le cayó el sistema. Y entonces, la Lope no sirvió, pero trae grandes cosas. Voy a citar solamente una que es esencial. Y es una idea de José Luis Lamadrid, el famoso maestro Lama, un abogado de la UNAM, que se generó una gran expertisa en materia de procedimientos electorales y en la construcción de instituciones electorales. Y el código contiene y llegó para quedarse que la mesa directiva de casilla colocará al exterior a manera de estrados al exterior de la casilla, coloca los resultados de las elecciones, los votos recibidos, los votos nulos, los votos por cada fuerza política, por cada candidato, etcétera, etcétera, y lo suscribe el presidente y el secretario. Cuando se notifica el fraude de 88, a todo mundo se le olvidó el cartel de las casillas y nos peleamos porque Diego Fernández de Ceballos autorizó que las quemaran y bla, bla, esa historia épica, pero se nos olvidaron los carteles al grado tal que los estudiosos del derecho le han dado validez jurídica los tribunales le han dado validez jurídica. Esos, esos carteles hoy día, hoy día, 24, trabajan una hora antes de que las actas lleguen a los consejos y estos sean subidos a internet. Es decir, quienes votan en una casilla saben una hora antes cuál es el resultado de esa casilla. Lo he recordado ahorita aquí en Los Corrillos, el sistema de resultados electorales preliminares nace en Aguascalientes y nace en Radio Universidad porque aprovechando los carteles invitan a la sociedad a tomar no había celulares a tomar nota de los resultados y transmitirlos pusieron cinco teléfonos y en los cinco teléfonos antes de las diez y media tenían el sesenta, el ochenta y siete por ciento de los resultados de la elección de noventa y cuatro. Es decir, ese cartel tiene un valor fundamental y este, en esta elección debe de tenerlo también. Una tercera generación es el Código Federal Electoral, su síntesis y es la de mil novecientos noventa la que crea el Instituto Federal Electoral con un nuevo procedimiento pero todavía ligado a la autoridad gubernamental. El secretario de Gobernación era el presidente del Consejo General del Instituto Federal Electoral. Ha habido buenos y ha habido que no son tan buenos pero vale la pena recordar este que fue el Instituto Federal Electoral el que dio el primer paso de esta transición democrática. La cuarta generación es la generación que conserva el COFIPE pero le otorga autonomía a quien administra las elecciones. En una entrevista que le hacen a Fernández de Ceballos él confiesa que años atrás los partidos políticos le piden al secretario de Gobernación que ya salga el gobierno de los órganos electorales. No, la Secretaría de Gobernación les pide a los partidos que ya la administración de los procesos electorales sea ciudadana y los partidos no quisieron. Lo reconoce Diego Fernández y dice no quisimos. Fue hasta 1996 cuando logramos entendernos y salió el secretario de Gobernación y se nombró un consejo de ciudadanía en el que el que inició este nuevo formato fue José Goldenberg. La quinta generación la de 2008 conserva el COFIPE pero crea un nuevo modelo de comunicación política que vale la pena revisarlo lo vamos a revisar ahorita y la generación que estamos viviendo la sexta generación la generación de la reforma de 2014 es la que crea la ley general de instituciones y procedimientos electorales junto con otras seis leyes en las que se genera un estado de transición democrática procedimental en el que va incluido por primera vez en México una ley general de partidos políticos es decir el legislador transitó el sistema de partidos a un estado de partidos no solamente como partidos sino como entidades de interés público a título personal me parece que los partidos nos han quedado a deber a la sociedad porque se han comportado como maquinarias electorales y no como entidades de interés público están involucradas constitucionalmente para la construcción de ciudadanía para empoderar la convivencia para hacer una vida compartida más deseable la ley electoral de 1996 tiene tres características el financiamiento salud el financiamiento si si ustedes me lo permiten inicial la competitividad y la equidad todas están vinculadas hacia darle autonomía al quien administra el procedimiento electoral entonces el consejo general del instituto federal electoral ya no depende de la secretaría de gobernación y ahora toma acuerdos por sí mismo para poder desarrollar todos los subproductos o los subprocesos que intervienen en la organización de un proceso electoral que garantice que los grandes procesos se están respetando conforme a lo que dice la norma una supremacía del financiamiento público sobre el financiamiento privado pero no nace todavía con gran fuerza la fiscalización entonces hay ahí como un juego de que si voy al financiamiento público pero siempre no pero tengo más financiamiento privado lo que es importante señalar es que trata de equilibrar la competencia y hay una distribución equitativa de los recursos públicos que no se traducen en muchas cosas facilidades postales y telegráficas este algunas consideraciones de impuestos la fácil facilitarles espacios plazas públicas auditorios etcétera etcétera y un examen de las estructuras contables sin llegar a una fiscalización que tenga posibilidades de castigar entonces en síntesis hay una consolidación del administrador del proceso electoral del sistema de partidos que se hace abierto y competitivo empieza a darse un proceso en el que el PRI ya ya no gana todo empiezan a verse nuevas formas que están partidos y que están organizados y se empieza a construir una 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 regla política no escrita los partidos no ganan todo para siempre pero tampoco pierden todo para siempre sin embargo la competencia política se adulteró un poco en el sentido que nos ha llevado la lectura de del laberinto de la soledad somos mexicanos y somos bien chingones entonces hacemos lo que queremos independientemente de la ley y eso el no respetar la norma nos llevó a hacer una adulteración de la competencia democrática se encarecieron enormemente de manera sorprendente las campañas el debate político fue escaso y de muy mala calidad e inició un debate que yo no le llamaría debate pues sino inició una discusión altamente agresiva y ad hominem cosa que ha rebajado mucho el nivel del debate en la política más y más y más y más dinero para costear largas campañas que han durado hasta años compra masiva de radio y televisión rendición del estado a los intereses de los comis de los consorcios de los medios de aquí va a nacer la reforma de 2007 y la reforma de 2007 nace por una nota ejecutiva que envía el tribunal electoral del poder judicial de la federación a la cámara de diputados en donde sostiene que se deberá de conformar un nuevo régimen comunicativo una nueva comunicación política en nuestro país y lo que quedó al principio a mi me parece que es muy buena pero en la realidad no es operable todo el tiempo de radio y televisión será a cero pesos cero centavos y la distribución de los tiempos de radio y televisión se hará de conformidad a un 30% paritario a todos los partidos políticos y un 70% a el nivel de fuerza política en pautas de 30 segundos que es lo que que es lo que lo animó la el mundial de fútbol anterior a la a la reforma de 2008 es decir después de las elecciones de 2006 le dejó según los libros los resultados contables publicados por televisa y este tv azteca les había dejado un una utilidad de menos de de cien millones de dólares de utilidad este perdón la olimpiada anterior y el el mundial les había dejado menos de ciento cincuenta millones de dólares pero la elección de 2006 les dejó ciento ochenta millones de dólares entonces el el juzgador creyó conveniente cambiar este sistema de comunicación política la disputa electoral se dio en 2006 los mensajes de radio y televisión quedaron acotados a pautas de treinta segundos nomás para que se den una idea esta elección dos mil cuatro tiene sesenta millones de pautas de treinta segundos las empresas han logrado hacer comunicación en treinta segundos a partir de frases cortas de imágenes este emotivas y logran vender pero los partidos políticos y los candidatos no han podido no han podido lograr una comunicación en treinta segundos una incapacidad pero también hay que decir que también habría que reformar la ley para que no se diga este 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 esta pauta está dedicada a toda la mente a todos los 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 les quita segundos pero de cualquier manera no salen en otra forma pero sigo con el laberinto de la soledad entonces que pasa que los 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 candidatos y candidatas van a las a los noticieros y ahí no pagan factura y entonces se convierte en una falta de equidad este escándalo político del del gran pleito que se da y que hay un gran desgaste en la sociedad por estarse peleando si si el partido del rombo es mejor si el partido del cuadrado es mejor si el partido del rombo le mentó la madre al partido del cuadrado es decir eso es innecesario nos tienen angustiadamente vinculados a otras formas de vida esa gravitación mediática sobre la formación de la representación política y la frase más desafortunada que generó que generó el nuevo modelo de comunicación que es sí pero pase usted a la caja primero pase usted a la caja ese era realmente como se había trabajado la reforma de 2008 realmente está hecha con una gran muy meticulosa está hecha con un espíritu constitucionalista tiene grandes elementos prohibir la compra de promocionales por parte de los partidos políticos es un gran avance la contención legítima y legal de los poderes de hecho es decir pues que ya el poder económico no sea quien va distinguiendo las candidaturas pues sí pero se arregla uno y salta otro ahora el tema es que los traviesos del narcotráfico ahora son el poder que empezaron comprando candidatos y ahora compran gobiernos completos eso no tiene ninguna este no es necesario ni siquiera comprobarlo porque se ve hechos son amores y no buenas razones hemos visto eh 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 pautas de que se han transmitido que se han filtrado no 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 trascendidos de autoridades que están dialogando con cabezas de narcotraficantes entonces fue una auténtica reforma de estado la la reforma de 2008 pero el legislador se ha quedado atrás México necesita un legislador más ágil que vaya actualizando rápidamente todos los acontecimientos y los vaya poniendo en orden no se puede bueno si se puede pero no lo han hecho porque no se puede ser legislador de un partido y no legislador de la nación hay que ser legislador del pueblo y olvidar ser legislador de partido para poder compartir las angustias las necesidades el proyecto y la esperanza de los pueblos ¿cuál es la finalidad la teología de esta reforma? tiene tres ejes disminuir en forma significativa los gastos de campaña de las elecciones fortalecer atribuciones y facultades de las autoridades electorales y un nuevo modelo de comunicación política es decir aquí hay un espíritu de que consolidó de manera muy grata para la nación una moral pública que por un lado de manera subjetiva nos permite cumplir con el deber por un acto de voluntad es decir la moralidad la calidad de lo moral y por otro lado de manera objetiva la obediencia que como ciudadanas y ciudadanos tenemos a la ley a esa ley que nos obliga a todos fijada en normas en leyes y también en buenas costumbres es decir un principio de legalidad que se honre desde la ciudadanía el nuevo modelo de comunicación implica que los noticieros y programas noticiosos respeten la ética misma de ellos es decir que respeten el derecho que existe a la vida privada en la medida que esta no tenga implicaciones con el interés público pero no lo hacen que respeten el derecho de réplica bueno el derecho de réplica en México y en Aguascalientes ha sido por mandato judicial tiene que ser un juez el que determine que tiene derecho el derecho de réplica es decir el concesionario sigue siendo dueño del micrófono único y señor de ese universo gerciano este nuevo modelo de competencia política abarató las campañas instituyó un formato rígido predeterminado de competencia mediática es cierto los 30 segundos no han sido suficientes para construir un mensaje de unidad de de búsqueda de simpatía de propuesta de convocatoria a la unidad y a una vida compartida agradable cerró las posibilidades de que los organismos o individuos que no forman parte de los partidos compren publicidad y propaganda la celebración de los debates dejaron de ser una excepción y se convierten en un expediente obligatorio sigo con el laberinto de la soledad pero los debates se han convertido en un reality show porque el debate el debate es la vida cotidiana lo que un actor político le declara a un medio y otro actor político le contesta y empiezan a encontrar dentro de la pluralidad de la diversidad puntos de coincidencia la democracia incluso el propio papa francisco lo ha dicho es saber escuchar saber escuchar para poder establecer nuevas propuestas y lograr consensos o lograr decir me has convencido porque tenías razón ahora los debates están condicionados a un espacio en donde se estudia la posibilidad de que uno no esté más grande que otro que la lámpara que el atril este y luego pues para basurearse mutuamente ese es ese es el el reality show para basurearse este y tú cuando andabas allá este este en la cuando eras estudiante universitario vendías gelatinas esos son esos son los debates que quedaron hay que releer y esta es una sugerencia respetuosa hay que releer el laberinto de la soledad es un libro sensacional que no pierde este vigencia los servidores públicos y medios de comunicación deberán preservar el principio de equidad el artículo 134 y el 41 de la constitución bueno lo dije al revés el artículo 41 y el 134 de la CP1 le ordena a los gobernantes no hacer propaganda de sus políticas públicas la contradicción es en que el 134 se lo pide permanentemente y el 41 le dice olímpicamente al no deberás hacer propaganda desde el inicio de la campaña hasta que las mesas directivas de casilla logren terminar su cómputo y su escrutinio y su cómputo pero el 134 le dice todo el tiempo entonces que es lo que pasa que las propias normas incluida la constitucional va generando gobernantes que están enamorados de sí mismo les gusta la primera plana este aparecen en todas las notas son el ajonjolí de todos los moles este y bueno pues les molesta mucho lo que hoy llaman la veda pues no hay veda cuál veda pues es una orden constitucional lo que le exige la constitución en el 41 y en el 134 es que la sociedad esté informada es decir aquí está construyéndose un puente por lo tanto tiene usted que rodear entonces no poner la carita no poner el eslogan no poner la fotografía y decirle señor ciudadano este es la ruta que usted debe de seguir pero no lo hacemos así aparece la imagen aparece el eslogan etcétera etcétera los colores si entonces eso ha impedido mucho que el procedimiento electoral que es muy bueno tenga avances lentos la reforma que vivimos actualmente tiene cambios significativos en el sistema político electoral primero crea los gobiernos de coalición le permite al presidente de la república poder establecerlos en cualquier momento a partir de que tenga un convenio con partidos políticos y el gabinete sea sancionado por el congreso de la unión así lo establece 74 76 y 89 de nuestra carta magna hay una reelección legislativa tanto para senadores como para diputados federales también para diputados para presidentes municipales también para diputados locales presidentes regidores y síndicos y para diputados locales dependiendo de la de la constitución política de los del estado que corresponda cada estado tiene diferente formato lo que quedó ya establecido a partir de la armonización que desde 2008 se vino haciendo es que las elecciones ya no sean todos los años miren aguascalientes tuvo elecciones antes del 21 bueno tuvo 4 más el 21 y el 22 solamente el 23 no tuvo elección ahora ya están armonizados ya habrá elección cada 3 años si es que no hay una legislatura que vuelva a hacerles mal la canchoncha ahora el primer domingo de junio es el día de la elección en tratándose de presidenciales y el primero de octubre la toma de protesta por otro lado las autoridades electorales les modificó su estructura y la distribución de facultades y aquí nace un asunto mucho muy importante algo que parecía que no se iba a dar el sistema nacional de elecciones que es el sistema nacional de elecciones es organizar las elecciones a partir de una responsabilidad nacional y una responsabilidad local el instituto nacional electoral tiene una facultad constitucional en el artículo 41 constitucional para poder participar en el sistema nacional de elecciones y colaborar con las instituciones electorales de cada una de las entidades federativas ese es el sistema nacional de elecciones se pretendió con ello disminuir el costo hacerlo más expedito que sean elecciones mucho más este ciudadanas etcétera etcétera y esto le ha generado un buen ambiente y no no ha habido hasta el momento una crítica en contrario el instituto nacional electoral este año organizará la elección 340 de esas 340 elecciones en los últimos 33 años de esas 340 elecciones el 70% se ha dado con alternancia y de ese 70% el 80 y tantos por ciento los ha ganado Morena esa es la realidad el discurso de la mañanera es un discurso denostativo contra las instituciones y el único patrimonio que el pueblo de México tiene que la sociedad mexicana tiene son sus instituciones destruirlas es destruirnos a nosotros mismos ahí están esos esas son esas son realidades es decir no solamente hay alternancia sino que también hay una competencia política una competencia política en donde hay un partido mayoritario que democráticamente lo que debería entender a mi juicio es que la democracia es la suma de minorías y no la vieja regla decimonónica de que las mayorías mandan porque esa es la ley de oro de la democracia pues no porque entonces se impide que las voces que representan menos 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 pedazo de lo partido pues ya no tienen voz se va haciendo pues una un formato en el cual las mayorías se convierten en un látigo este para que funcione la república en resumen ah bueno no también la la reforma del 14 este bueno ya lo había dicho por eso me quise pasar genera la ley general de partidos políticos que por primera vez en méxico aparecen y que muy pocos países del mundo democrático cuentan con una ley que organice a las entidades de bueno que organice a lo que está partido dentro de la sociedad punto y coma y celebrar que en méxico los partidos políticos son entidades de interés público porque no en los más de 160 países democráticos del mundo no un 90% los partidos políticos son maquinarias electorales solamente en méxico están involucradas en el desarrollo de la sociedad en resumen se buscó mejorar la calidad de la democracia en méxico y fortalecer las instituciones y aquí hay un tema importantísimo un tema mucho muy importante esta transferencia del poder en forma pacífica es una de los grandes valores que no podemos perder y que debemos de cuidar que en méxico siga habiendo competencia política que el sistema de partidos y las candidaturas independientes sigan siendo garantes de la opción que el electorado pueda tener hoy lo tenemos que exista un pluralismo electoral y que la sociedad no se pierda en ese discurso de la geometría política que si la derecha y que si la izquierda y que si el centro eso no existe eso no existe eso es una metáfora bonita para mítines pero no justificable como explicar que eres de derecha o eres de izquierda a ver la historia dice que porque los legisladores franceses los reaccionarios cobraban en la ventanilla de la derecha y eso es épico tanto la derecha como la izquierda lo que deben de tener es un programa que garantice el tránsito de políticas públicas adecuadas a las circunstancias como decía Ortega y Gasset si nosotros dominamos la circunstancia entonces estaremos dominando la capacidad de un pueblo de producirse de levantarse y de no caer en la depresión como la que se ha caído yo he escuchado por ejemplo que dicen no es que a ver este la reserva que tenemos la reserva nacional a ver no espérame esa reserva no corresponde a una política pública esa reserva ha sido hablando de la geometría política ha sido una una precaución de gobiernos de izquierda y de derecha y han llegado a la supuesta izquierda con la cantidad que se tiene en la reserva nacional como reunir 270 mil millones de dólares para acabar la economía mexicana no está la economía está floreciente precisamente porque tiene esa precaución que existe la participación electoral miren ustedes se habla mucho de las encuestas y las encuestas se han vendido ya como material de propaganda es decir ideológica y se han vendido como material de publicidad es decir como producto de mercado ambas hay quien dice no pues hay que esperar pues que ya se dé la constancia de mayoría para una de las candidatas o para la otra ambas ambos bandos dicen lo mismo pero apenas ha iniciado esto yo escuché a un ex gobernador de aguascalientes que platicó una anécdota la hizo pública que le preguntó a un destacado encuestólogo oye yo no creo en las encuestas y le dijo yo tampoco pero es mi negocio les voy a dar un dato si duro el único dato duro que tenemos de la participación electoral es el de federalmente del 21 votó el 53% un 47% de abstención de ese 53% y esto y esto no es una plática de consigna son datos que están públicos de ese 53% Morena obtuvo el 13.3% de los votos como partido el partido verde el partido verde más casi el 4% y el partido del trabajo 1.1 juntos sumaron 17.4% es decir del 53% 8 de cada 10 mexicanas y mexicanos le dijeron no a Morena y 6 de cada 10 le dijeron no a la coalición esos son datos duros pero vamos más todavía no los jóvenes no votan del 47% de abstención entre los 18 y los 44 años si me pasé de los 39 al 44 años el 60% tuvo más el 60% de 25 a 44 se abstuvo es decir de 18 a 24 si votaron el grupo etario más estable es el de 65 y más si esos son datos duros como los vas a remontar con propaganda y con publicidad es como decir tú cállate sociedad porque eres muy babosa el basureo político ya no se puede permitir y el cuarto valor que nos distingue que el planteamiento de inconformidades en México se hace por la vía legal si el tema mediático ese es otro tema y se pone bien chido pero al final del día tiene que ser en los tribunales donde se resuelva pero no sé si se han fijado las campañas se inician cuando los candidatos de los partidos o los dirigentes de los partidos empiezan a decir se va a judicializar la campaña se va a judicializar la elección que bueno la democracia no se explica sin jueces son los que dan la garantía de el triunfo o la derrota la justicia electoral la dan los tribunales porque son los que hacen y evalúan las pruebas que se presentan en las controversias los procedimientos electorales de alto nivel con los que cuenta México tienen también cuatro reglas fundamentales cuatro aspectos fundamentales que son maravillosos y esta es realmente la transición procedimental fueron producto del diálogo político es decir después de la caída del sistema los partidos dijeron ah caray se nos está yendo México entre las manos como el agua entre los dedos tenemos que dialogar tenemos que encontrar una solución y lo hicieron consensando y lo hicieron por etapas es decir mostraron maneras civilizadas del diálogo político y crearon reglas del juego que se transformaron en procedimientos electorales estos procedimientos electorales son 667 para organizar una elección y una infinidad de subprocesos electorales la administración el registro de electores la organización electoral la capacitación la parte jurídica y la comunicación social porque el procedimiento electoral trascendió porque la comunidad internacional reconoció en México un avance del procedimiento electoral en 33 años casi mil mil misiones internacionales han venido a México a explorar el proceso o el procedimiento electoral 33 por año claro del 14 a la fecha pues el mundo ha cambiado cambian hasta el significado de las palabras que no cambien las circunstancias que están pero México sigue siendo un país pionero y un país de vanguardia en el procedimiento electoral el problema es que no hemos alcanzado la democracia de calidad y esa democracia de calidad nos corresponde a todas y a todos pero además a toda la estructura institucional de la república eso no hay un pipila ciudadano o ciudadana que pueda crear la democracia de calidad la democracia de calidad muestra un déficit democrático las reformas económicas solo han llevado victorias estadísticas lo vemos y nos presentan los números y la estadística nos dice tal y tal y tal y tal se han hecho reformas sin tener en cuenta variables políticas es decir sobre vacíos políticos y un descrédito de los políticos se han hecho estas reformas pero quien ha hecho ese descrédito de los políticos pues la misma lucha política unos a otros se devoran porque miren hace para las elecciones cuando fue gobernador Rodolfo Landeros el padrón electoral era de 129 mil registros y te daban la credencial en el parián en una esquinita y llegabas y decías yo me llamo Jacinto Nalgapinta y pum 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 y te daban tu credencial para votar México ha cambiado y cambia por la visión política es decir sociedad y política es un matrimonio perfecto por bienes separados son consustanciales unos a otros pero hay que no hay que perder esta divisa el político es el ciudadano no el líder los líderes es una designación que los grupos hacen que la sociedad hace y los gobernantes son empleados que la sociedad contrata no perdamos esa perspectiva es decir se devoran los políticos y no hay una escasez en la credibilidad de los políticos y de la política pues si le perdemos la idea a la política le perdemos la idea la polis y nos seguiremos hundiendo yo vine a la inauguración de esta campus universitario con Luis Echeverría siendo estudiante pues no es esto esto es una maravilla es decir hay una evolución y eso se debe a la conducción política de las instituciones no lo perdamos de vista las reformas han sido cortoplacistas fragmentadas y a lo que quiero llegar es que la autonomía que solo brinda un estado democrático fuerte esa libertad y esa autonomía es la que el ciudadano debe ejercer para que no ocurra esto que es muy 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 pero muy ordinario si los operadores políticos hacen esto pero les voy a confesar algo más grave los operadores políticos cuando ven que hay una colonia o una sección electoral que está ganada por el candidato del rombo esto no lo entregan se lo quedan y eso ha generado nuevos ricos la la democracia tiene condiciones técnicas y también lo divido en cuatro uno la eficiencia entre el estado y el mercado no podemos o sea por más que diga la izquierda no no estoy denostando a la izquierda yo admiro a Adolfo Sánchez Vázquez a los trasterrados a gaos pero no puedo no puedo admirar a quien dice que soy de izquierda y cobro con la derecha si el mercado tiene que existir por lo que se quiera y lo que se quiere guste el mercado es algo que es consustancial a la vida de los seres humanos algo tenemos que vender todos o intercambiar y eso ya es un mercado la condición técnica de democracia es tener altas tasas de ahorro e inversión lo que les platicaba del fondo nacional la eficacia de la relación entre el estado y los ciudadanos que es esa precisamente que la ciudadanía sepa que los políticos son ellos la sociedad y que los líderes son asignaciones y que los gobernantes son empleados y el déficit democrático clave para entender el problema fiscal ese es un déficit que tenemos a partir de la falta de una agudeza profesional en el poder legislativo porque el poder legislativo va cambiando y cambia todo si hasta el asistente la secretaria el ayudante no hay realmente aunque digan un servicio profesional legislativo hay que reinventarlo cada vez y esto va desequilibrando a los otros poderes y a los órganos constitucionales autónomos para poder construir un estado necesitamos que sea grande ni tan fuerte ni fuerte ni autónomo frente a los intereses o sea que sea realmente fuerte que hace falta más y mejor estado así como más y mejores mercados porque en eso se va a reflejar el sistema de vida compartida ha habido reformas de la administración pública con fuerte reducción del aparato administrativo del estado bueno esas corrientes administrativas hay una corriente en la cual toda crisis se resuelve anulando el capítulo mil yo desde mi punto de vista están equivocados se necesitan gerencias y para la gerencia se necesita una burocracia capacitada estable competente seleccionada y que que sea generada con valores y que esos valores le enseñen a ser virtudes es decir que muestre el valor un político que sepa y nos diga que la honestidad no nos sirve lo que nos sirve es un político honesto un líder que nos recete y nos diga de memoria según el arrustata el honor es eso no se necesita que tú te comportes honradamente y para eso tenemos pues la constitución política de los estados unidos mexicanos este es un guarismo ahí que no estas son nuestras tareas pendientes desterrar la mala política y las malas políticas crear institucionalidad es decir crear la calidad de las instituciones la terminación dad la terminación dad quiere decir calidad venía del griego tat dad es calidad de las instituciones contra la desigualdad y la pobreza darle más participación a los excluidos que no sean solamente argumento de discurso de campaña o de de este de emociones rescatar la política sin ahogar la democracia eso es lo que tenemos que hacer como ciudadanas y como ciudadanos el 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 la otra partecita es el proceso electoral concurrente pero veo que ya son las doce y media les pido sean indulgentes este creo que abusé de de ustedes pero bueno esto no tiene mucho mucha ciencia es como están las cosas en aguascalientes se las digo rápidamente en aguascalientes se jugará con una lista nominal superior a un millón en en 667 secciones electorales de ahí habría que establecer que las 667 corresponden a 11 municipios y a 18 distritos electorales locales que en este momento el poder político en aguascalientes está dividido mayoritariamente hacia la coalición y un tercio de los 18 distritos está en manos de la otra coalición morena partido verde partido del trabajo ese es digamos el escenario que en el que se jugará en aguascalientes una elección concurrente habrá cinco boletas presidente senador diputado federal alcalde y diputados locales y pues yo creo que la tarea es ir a votar que la familia salga a votar que todos vayamos a votar dicen en el discurso los políticos entre comillas que habrá violencia perdón que habrá miedo saben que hagamos el miedo nuestro porque cuando hay miedo hay cambio lo que si tengamos cuidado es que no nos atemoricen miren y la lógica es del procedimiento electoral la casilla está cerca de tu domicilio díganme si no no atiende más de 750 electores cuando hay secciones de más población se hacen una suerte de centros de votación entonces la autoridad electoral son nuestros vecinos que conocemos a doña panchita jesús pedro jacinto nalga pinta el gran personaje hay que salir no solamente a votar hay que salir y saludarlos y decirles aquí estamos te estamos cuidando te vamos a proteger si estamos cuidando la dignidad y ya que todo el mundo tiene celulares saquémosle fotografías al cartel para que a nadie se le ocurra hacer travesuras eso es importante para que quienes van a hacer que el voto cuente que se cuente bien les doy un dato de las elecciones del 22 locales de Aguascalientes no hay una sola acta de mil setecientas treinta y ocho actas no hay una sola ilegible no hay una sola en donde la sumatoria esté mal todas las controversias que presentaron los partidos políticos y candidatos no tuvieron la suficiente prueba ante los tribunales ante la contundencia de las actas que organizaron las elecciones y termino con esto el INE solamente administra el procedimiento electoral quien hace las elecciones es la ciudadanía muchas gracias y estoy a la orden perdón continuamos con la sesión de preguntas de comentarios si pueden levantar la mano y en un momento los compañeros pasan a otorgarles el micrófono muchas gracias buenos días mi querido Nacho primero hacerte un reconocimiento una felicitación por tu exposición tan brillante como siempre y hacer también un reconocimiento a tu labor como experto agente electoral y experto en derecho electoral en toda la república mexicana yo quiero decirles que en Aguascalientes no podríamos entender las instituciones electorales sin la participación del maestro Ignacio Ruelas Olvera de tal forma que para mí es un privilegio contar con su amistad y creo que para la universidad también es un privilegio contar con su exposición y sus conocimientos mucha felicidad Nacho y muchas gracias gracias Juan me haces llorar pedirte también Nacho que hiciste algún comentario sobre la universidad y los programas de resultados preliminares yo quisiera que los universitarios que estamos aquí escucháramos un poquito más sobre el tema porque creo que es una situación en extraordinario trascendente para la comunidad de la calitana y de mucho orgullo pues para la universidad pedirte ese favor Nacho claro claro sí con mucho gusto además con mucho orgullo porque miren en 1994 en Aguascalientes votó el 84% de la lista nominal 10 puntos arriba de la media nacional es decir había un estado de miedo por el asesinato de Colosio y por eso digo hagamos del miedo nuestra arma electoral entonces Radio Universidad hizo un un alzó la voz desde el micrófono y de sus ondas garcianas pidiendo que la sociedad se involucrara en las casillas que buscara la publicación no había ubica tu casilla en internet había que buscar el legajo ese que se ponía en los periódicos buscar la dirección de la casilla ir a votar y estar pendiente para enviar el resultado en un en un cartel en una tarjeta y pasarla a un teléfono eran cinco teléfonos los que estaban funcionando después de las seis de la tarde y era domingo entonces algo maravilloso pasó que la voz de la Universidad Autónoma de Aguascalientes fue la conciencia del pueblo de Aguascalientes obedeció estaba Ricardo Chávez el Güero Juárez estaba nuestro compañero en fin este muchos compañeros que que este estaban ahí este mal comidos y pero antes de las diez y media de la noche tenían los resultados ahora cuál es el comentario en México no había nacido el programa de resultados electorales preliminares tengo para mí que algún estadístico un estudioso de la probabilidad de estadística toma este ejercicio ciudadano porque fue un auténtico ejercicio ciudadano lo toma y dice pues esto lo podemos llevar hacia la probabilidad de estadística y nace el programa de resultados electorales preliminares que es exactamente esa aplicación pero con un sentido científico entonces qué es lo que hace es las empresas que dan que venden los programas de resultados electorales preliminares lo que hacen es contratar y buscan este una muestra probabilística robusta para que estén captando los resultados de las de las de los carteles y este este programa de resultados electorales preliminares este empiece a funcionar casi después de las 18 horas aquí el asunto es que deben trabajar en paralelo y en coincidencia en paralelo y en coincidencia uno el programa de resultados electorales preliminares dos el conteo rápido y tres los cómputos el miércoles siguiente al día de la elección si esos tres valores coinciden la elección es inimpugnable si y yo creo que hay un mérito no es el primer foro donde lo digo pero hay un mérito que debe de reconocerse a la universidad autónoma en este esta acción este ciudadana este que logró impactar a una sociedad que en domingo si le obedeció a los micrófonos y voces de Radio Universidad bueno así como otras cosas no el tema de Radio Universidad es para mí si me impacta como antes de las diez y media había si mal no recuerdo el ochenta y siete por ciento de los resultados yo ya sabía quién había sacado el primer lugar el segundo cuántos votos nulos este qué participación había ya tenían datos ya que eran inconmovibles estadísticamente a ti Juan qué tal maestro buenos días tardes este muy interesante voy a dividir mi pregunta en tres tres fases número uno preguntarle sobre realmente la idea de democracia en un ámbito ya ideológico casi casi en su opinión que realmente creo que al principio si lo dejó claro lo deja como en un sentido casi utópico la pregunta es si realmente usted cree o tiene el conocimiento que ha existido un sistema realmente democrático me voy desde los cazadores recolectores cuando éramos estábamos cazando y recolectando vaya la redundancia ni siquiera ahí había una democracia creo totalmente totalitaria si puede llamarse así número dos sobre los sistemas los sistemas las instituciones me llamó la atención con todo respeto como uso una retórica casi del príncipe Héctor de Troya de sobre defenderlas casi claro que yo estoy a favor de las instituciones 100% que se destruyan es algo es retroceder en el sistema pero yo creo que es importante reconocer que también son corruptibles es peligroso pensar que son totalmente perfectas y que no son como son inmutables ese es el peligro creo yo su opinión y por último sobre todo el sistema democrático que sabemos que ha avanzado muchísimo entre reformas entre protestas hay más derechos x o y en su opinión cree que todas estas reformas han impulsado más que nada hasta una aristocracia o realmente está beneficiando para que todos tengan una voz entiendo que usted es partidario de que todos tengan voz ya sea izquierda derecha yo también 100% pero no sé quiero su opinión sobre si realmente todo esto este proceso tan bonito tan brillante tan pomposo tan caro del mundo está realmente influyendo en que haya personas que tengan oportunidades diferentes gracias si claro gracias a ti bueno en primer término yo lo que reconozco que hay es una transición democrática en el procedimiento eso me queda muy claro lo traté de explicar no hemos logrado una democracia de calidad eso es algo que nos corresponde a todos creo que debe ser una política pública expresa con un liderazgo nacional que deba de constituir en desarrollar todas las currículas necesarias para que las personas del campo y de la calle el ciudadano de a pie pueda integrarse a una vida que vaya hacia la conquista de las virtudes que se muestre diferente que sea como lo dijera el el papa Juan Pablo II en su última visita a México cuando estuvo en el aeropuerto ¿no? este dio su discurso final y dijo que convocaba a México a una metanoia que decir que México tuviera una nueva actitud en una nueva mentalidad esa democracia de calidad no ha llegado y todos los días se nos resbala entre las manos este no crean que yo fui la víctima pero lo platico ¿no? este está una persona está parada frente a un semáforo este hombre y atrás está una dama este y al al poner el 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 siga pues como que se le apagó el coche ¿no? entonces batalló tres segundos en prenderlo y le pitó la compañerita de atrás siete veces le hizo tatatatata yo iba en tercer lugar y entonces me di cuenta que esa agresividad era innecesaria pero lo que más me sorprendió es ver que en la cenefa decía Dios te ama y y traía colgado en el retrovisor un rosario y traía un signo de pez por ahí en el en el en el vidrio de atrás esa vida compartida es la decadencia democrática la democracia la democracia estaba metida en todo y si 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 que si quisiéramos poner un puntal pues habría que decir que ese liderazgo le correspondería por ejemplo a la a la Secretaría de Educación Pública y a los institutos culturales del país si el el yo creo que las instituciones son el único patrimonio y coincido contigo quizá no no lo expresé completo son perfectibles este se tienen que ir actualizando el devenir es tan rápido que a veces no nos da tiempo ni de ni de cerrar los ojos por ejemplo en términos en términos electorales se empezó a hablar de la urna electrónica Ingrid lo sabe este y de un año a otro la 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 urna que pretendimos que era ya la conquista al siguiente año nos se nos quedó como algo tan primitivo pues así pasa con las instituciones dependen son entramados de normas y esas normas deben de estar bien vinculadas conectadas en en este en directo con el poder legislativo y ese poder legislativo desde mi punto de vista tiene un déficit en todos los órdenes estatal nacional congreso de la unión este necesitamos un 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 poder legislativo que esté en la circunstancia del siglo 21 que que haya trascendido la modernidad que haya trascendido la posmodernidad que esté trabajando ya nuevos formatos de convivencia porque la norma es la que nos nos garantiza este la existencia social y la tercera pregunta es que la la el sistema aristocrático de que ha generado la reforma si si el laberinto de la soledad es así este hay siempre quien agandalla uno a otro el el tema por ejemplo del financiamiento público ha creado una aristocracia en donde los partidos más votados se llevan el 70 más un pedacito del 30 si eso es una aristocracia este en la cual tienen más capacidad de gasto tienen más capacidad de ahora dinero llama dinero dice la filosofía popular y ese es el peligro porque porque el 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 que tiene más dinero gasta más y tiene más necesidad y entonces eso va generando que 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 la puerta se va abriendo se va abriendo y se va abriendo hacia el dinero negro a la política todas las elecciones presidenciales en este país han tenido una media aritmética de dos mil quinientos millones de dólares no lo digo yo lo dice el banco de méxico en su en su boletín de los días previos a una elección de flujos de dinero irregular esa es una aristocracia y si estoy totalmente de acuerdo contigo entonces que es lo que que es lo que se necesita pues un poder legislativo que vaya actualizando este nuestro derecho verdad nuestro derecho a vivir en una vida más más vivible y yo diría deseable ¿no? una si escucha una felicitación a mi querido maestro Ruelas que no solamente es maestro en derecho electoral sino también maestro en filosofía y eso lleva también a que esta exposición de la democracia procedimental tenga un extra tenga un plus que no son solamente los datos duros justamente como se ha mencionado de manera muy clara muy organizada sino también porque hay una conjunción de la ética con la política del etos la la demanda de que tenemos que ser ciudadanos debemos ser ciudadanos para salir adelante implica también una ética entonces este etos político está ahí llamándonos de una manera continua y se ve como una necesidad que si no respondemos cada uno de nosotros pues no lo podremos alcanzar y el otro punto que lleva a darle calidad a estos datos es la unión de la teoría con la práctica la praxis siempre no podemos quedarnos en los puros datos en los puros planes sino hay que gestionarlos y hay que llevarlos a la práctica y eso también es tarea de todos muchas felicidades por la exposición y también por esta visión que amplía esta visión y que pues somos testigos de que ha generado desde Aguascalientes muchas iniciativas para que esto pueda ser posible ¿no? desde el trabajo en la jornada a través del suplemento de Péndulo 21 en algún momento fue un elemento para crear conciencia ciudadana en nuestro estado y muchas otras iniciativas en las que tuve la fortuna de participar como en el caso de algunos diálogos y coloquios con Goldenberg con algunos consejeros nacionales que vinieron Aguascalientes a nutrir y a formar a quienes en algún tiempo formamos parte de los consejos en nuestro estado muchas felicidades Nacho muchas gracias Enrique este tengo que confesar que fue mi maestro de hermenéutica y de ética entonces este muchísimas gracias Enrique efectivamente creo que desde la academia tenemos que vincular precisamente para generar una construcción de ciudadanía la evolución del pensamiento y de las circunstancias como se van dando para ir tejiendo al nuevo ciudadano a la nueva ciudadana o la nueva ciudadanía que requiere este nuestro país la transmisión indiscriminada de imágenes nos hace unos nuevos ciudadanos dependemos de este elemento que traer en la mano al mundo y cambiar las ideas de tiempo y espacio pues ha sido realmente muy fuerte generacionalmente y para devolver la flor pues sí efectivamente la 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 carrera de filosofía tenía un suplemento en la jornada que se llamaba péndulo y yo creo que fue un ejercicio filosófico sumamente importante y yo entiendo que pionero en el mundo no lo digo yo eso lo reconoció este la cámara de diputados chilena cuando conoció la edición de péndulo y además la sorpresa de que nacía desde estudiantes de licenciatura si no se escucha ay que lindos gracias allá a nuestro maestro allá en la primera generación en población en la maestría y curiosamente ahí fue cuando nos enseñaron disculpe maestro el de demografía y nos menciona así en el pizarrón existen las mentiritas las mentiras las mentirotas y las estadísticas me pegó eso porque dije bye tengo que aprender estadísticas quiero hacer mención de cuatro cosas pero a ver estuve en yesada meses accidentes me conocen en la bicicleta para todos lados y ya no pero amigos biólogos urbanistas arquitectos me decían no marce ya no te vas a volver a subir a la bicicleta porque qué está pasando en la ciudad tienes que estar en yesada horizontal no puedes hacer nada primero fue hospital pero a lo que voy es esto me soltaron las razones enojados todos esta nueva gobernadora ya autorizó 11 fraccionamientos nuevos ya cambió el uso del suelo en áreas verdes etcétera y tengo y estoy haciendo correcciones de unas revistas y todas con faltas de ortografía y efectivamente el índice del asunto inmobiliario está gruesísimo yo preguntaba ¿y el agua? tuve que hacer mis análisis porque encerrada y sin salir a la ciudad hacía reminiscencia ¿cómo se inició Las Vegas? época de la recesión un desierto comenzó con un casino un hotelito otro casino otro hotelito ¿en manos de quién? la mafia siciliana ahí era empezó ese gran tesoro vénganse para acá aquí se va a lavar todo el dinero que quieran y afortunadamente he estado en contacto con amigos notarios de gran renombre y así me dicen que los narcos tienen prohibido tocar aguascalientes porque aquí es va a ser las nuevas Las Vegas del Bajío escucho funciones en la radio vénganse va a estar la ruta del vino la ruta del pedo la ruta de lo que quieran vénganse van a venir unos artistas vénganse aquí se pone bueno olvídense de la rayita para afuera porque no respondemos si me asusta eso usted mencionó aquí y no tomé el dato con el premio nobel que dijo esa palabra esa frase México es la dictadura perfecta lo mencionó maestro cuántas décadas atrás fue eso y en una de sus diapositivas hasta quise interrumpir y pedí permiso ¿puedo interrumpir? no, no, no hasta el final creo que ya le invadió Televisa alguna de sus diapositivas porque aparece en rojo en lugar de decir usted mencionó la palabra la teología no, ahí dice la teleología dije cámara ya entró Televisa ahí y le invadió sus diapositivas maestro gracias por esta audición que nos ha dado usted y gracias a mis maestros tengo mucho de no haber salido y apenas me estoy moviendo que bueno muchas gracias este pues sí la ciencia de la televisión verdad pues mire la estadística es la ciencia de las decisiones pero hay que saberla usar las encuestas no son predictor democrático no no son horóscopos las encuestas han sido el gran avance del siglo XX a partir para para tomar decisiones adecuadas en sistemas cualquier tipo de sistemas pero en su desarrollo no en su llegada creo que es ahí coincidimos plenamente este y pues sí es lamentable cuando se ejerce el poder sé que es filósofa como como lo estudia Miché Foucault esa relación de poder que nos destruye unos a otros a veces el poder de un matrimonio se ve desgastado por quien quiere ejercer más poder que el otro y no lograr un consenso y le voy a platicar una anécdota interesante a partir de eso del debate yo decía hace rato que los debates son lo que los dirigentes los candidatos dicen al día a día y que van construyéndose y se van se van se van van debatiendo que ese es realmente el para mí y el otro es un reality show el periódico Excelsior hace muchísimos años registró un debate mucho muy importante entre uno de los siete sabios Lombardo Toledano y un dirigente de los trabajadores Ignacio N. Morones y la comunicación hace su chamba y eso es lo que lo aprovechan los políticos resulta que Excelsior el periodista de Excelsior le pregunta a uno de los siete sabios a Lombardo y le dice maestro Lombardo este dice Ignacio N. Morones esto y el el licenciado este Lombardo voltea y le dice mire si Nacho Morones quiere discutir y se llamaba como yo si Nacho Morones quiere discutir que discuta con Cantinflas pero en ese momento nadie sabía quién era Cantinflas y entonces ocho columnas si si Morones quiere debatir que debata con Cantinflas pues lo único que pasó es que Cantinflas se volvió un ícono de la comedia y un hombre inmensamente conocido en México y en el mundo ¿cómo fue? pues fue como un golpe ahí del del de Villar ¿verdad? por un golpe de una de un lado se prolongó el otro eso provocó un debate ¿verdad? pues así es la vida por eso hay que tener siempre la idea de que la universidad siempre será la conciencia de la sociedad bueno ¿se escucha? para dos preguntitas más entonces serían las de este lado y muchas gracias bueno yo también deseo felicitarlo y agradecerle su ponencia y preguntarle algo que a lo mejor es muy sencillo pero que yo siempre me he preguntado ¿cuál es su opinión sobre las coaliciones de partidos? porque según yo cada partido tiene una ideología una filosofía que si no es igual al otro o no pertenece a otro es porque la gente piensa diferente sin embargo ahora nos salen con que son coaliciones pero finalmente tenemos tres partidos ahí dizque tres dos pero uno disfrazado ¿cuál es su opinión? me interesa saber gracias gracias y con mucho gusto mire las coaliciones se pueden documentar románticamente hasta conversos romances este pero al final del día son unidades de conveniencia iniciaron en México a partir de cuidar a partidos pequeños para que no perdieran el registro y en ese momento en México había una bueno es que en México ha habido cosas legislativas terribles había una norma en la cual el contrato de coalición podía regalarle votos a un partido para que no pudiera no perder el registro la transfusión de votos se llamaba que ya ahorita ya afortunadamente ya no existe entonces es un conjunto de intereses en donde ya no ya no tienen pues empacho en sus estructuras ideológicas que cuál es la ideología que nos une la conquista del poder como maquinarias electorales y se quitan la casulla de entidades de interés público y es lamentable pero es funcional si les funciona muy bien si cómo ha sobrevivido el PT y el Partido Verde con todo respeto pues han sobrevivido por transfusiones y bueno hay algo todavía más después de que el PRI fue aplanadora incluso en Aguascalientes ahorita históricamente tiene 35 mil votos si esa es la tendencia el PRI va a perder el registro en Aguascalientes y está coaligado pero ya no le puede ya no puede tener una transfusión de votos entonces bueno no se resuelvió pero se va resolviendo pues así es o sea me río porque es la realidad buenas tardes gracias muchas felicidades mencionó en su conferencia que realmente los partidos políticos nos han quedado de ver yo creo que en general las instituciones nos han quedado de ver a los ciudadanos en la formación tanto de líderes políticos como de ciudadanos involucrados en la política realmente hay todavía mucha ignorancia siento una muestra de ello es que mucha gente salió a las calles a defender el INE pero sin tener una realidad concreta de lo que estaban defendiendo mucho se ha hablado de la reforma que pretendió imponer este gobierno pero realmente se conoció poco de lo que los alcances entonces yo creo que las instituciones como la universidad y desde como lo mencionó también usted tiene la obligación el vamos a decir del ciudadano común desde la familia y no nada más las instituciones educativas formar líderes que tengan ética y moral porque realmente por ejemplo líderes de que nosotros votamos como la senadora que aquí votamos por un partido al poco tiempo cambió y tuvo realmente la desfachatez hasta de hablar mal del partido que la eligió pero no la eligió el partido la eligimos los ciudadanos y esa es una laguna que tiene la ley ¿cómo es posible que los líderes salten y le vuelvan la espalda al que la llevó y la que queremos que nos esté representando ahora está representando a otra persona que ni siquiera votó por ella bueno uno de los déficit de las entidades de interés público es que no tienen escuela de cuadros y lo menciono porque el financiamiento público les adjudica dinero para formación ciudadana y formación de cuadros los hace corresponsables de construcción de ciudadanía cuando digo que los partidos políticos nos han quedado de ver me refiero digamos en este año 24 van a recibir 10 mil 370 millones de pesos de financiamiento que son impuestos del colectivo puede ser mucho o puede ser poco comparado con que si lo comparamos con el presupuesto federal pues va a ser 3 centavos por cada 500 pesos y entonces decimos pues realmente no nos cuestan si costaran un peso era igual de pedir esa transparencia y esa rendición de cuentas porque en su calidad de entidades de interés público les otorga dinero como maquinarias electorales pero también les otorga dinero para pagar a su burocracia a su gerencia y les otorga dinero para la construcción de ciudadanía y formación de cuadros para la formación política entonces es el estado el que está pagando esa circunstancia no es no es lo que está partido solo los partidos políticos en México solamente pueden recibir el 5% aproximadamente de por la vía privada que aparece en libros pues si lo otro pues ya será ya lo veremos verdad gracias pues muchísimas gracias maestro Ignacio Ruela Solvera por esta plática tan interesante por hacernos pensar en la democracia y que si en verdad tenemos democracia en este país le agradezco nuevamente su participación en este espacio universitario de reflexión y cedo el uso del micrófono al doctor Ismael Manuel Rodríguez Herrera director general de difusión y vinculación gracias gracias bueno pues únicamente para agradecer unirme al agradecimiento al maestro Ignacio Ruela Solvera por su excelente ponencia sobre la transición democrática procedimental en México además muy bien programada justo en un momento en el que estamos iniciando pues el procedimiento las campañas electorales creo que es la tarea es muy clara para nosotros como ciudadanos el tener conciencia de lo que estamos enfrentando de defender las instituciones si bien es cierto perfectibles como se menciona pero al final de cuentas tenemos una estructura que debemos de proteger y de consolidar para poder aspirar a mejores estadios en temas de nuestra democracia muchas gracias maestro por su participación permítame entregarle este obsequio gracias a todos ustedes por acompañarnos muchísimas gracias de veras me siento muy honrado les agradezco su paciencia en su generosidad y voy a terminar aquí con mi compañero de que si es un reto que la norma se actualice hay un bando de gobierno municipal en Aguascalientes vigente que dice que los servidores públicos en masculino deberán presentarse de traje oscuro y sombrero a todos vamos a ver nos vemos no